José Oferma, dirigente de los Tigres del Licei, una temporada complicada, lleva en medio de ella, una buena racha de inicio, mal momento, te recupera tener una victoria el domingo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, estamos el día a día, entonces un torneo donde hay que ganar partidos, estamos en eso, como tú dices, tuvimos una racha buena donde los muchachos jugaron de la manera correcta, los próximos cuatro partidos que perdimos, lamentablemente no fue la misma forma de juego, pero un día siguiente creo que pudimos conseguir una victoria necesaria, así que el día de hoy trataremos de hacer el mejor trabajo posible. Este es un torneo corto, hay urgencia, este equipo el Piché va respondido, la ofensiva se ha ausentado por tramo, ¿cuál es el discurso del dirigente para los muchachos? No, hemos hablado del tema, yo le he dicho saber el tema, yo creo que el enfoque, la concentración en cada turno es muy importante, ellos saben qué es lo que deben hacer en un terreno de juego, así que simplemente es recordarle los puntos que ellos necesitan, y en eso estamos. Hoy debuta, según pudimos ver, Sergio Alcántara, lo debuta evidentemente en la segunda base, ¿es un tema de que Mauricio se ajusta, o no podría ajustarse, también como Sergio a la segunda? Estamos tratando, Mauricio es un muchacho joven que no ha jugado esa posición, entonces no creo que sea el momento adecuado de moverlo, ya Alcántara ha jugado en segunda base, y la versatilidad que tiene Alcántara es mucho mejor moverlo a él que mover a Mauricio. Finalmente, te dije que este equipo tiene urgencia, ¿cuál es la comunicación que hay entre la oficina de operaciones y el coaching staff? ¿Qué tan cercano ustedes trabajan? Porque uno sabe que este béisbol de hoy, hay mucha comunicación, no como antes, donde el dirigente tomaba sus decisiones de manera unilateral, ya hoy hay un trabajo más en equipo. Sí, así es, hemos estado trabajando de la mano, como todos sabemos, el gerente y yo somos personas nuevas que llegamos aquí en el medio de un problema, estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible, estamos en comunicación para estar en el mismo lado, y creo que las decisiones que hemos estado tomando van acorde a lo que necesitamos, y estamos tratando de hacerle el mejor trabajo posible. José Oferma, el dirigente de Los Tigres del Liceo. José Oferma, el dirigente de Los Tigres del Liceo.